Les saco el sombrero, porque ellos no se sienten solo ser limeños, se sienten ser propios conchucanos. Y han venido acá a darnos una idea, a solucionar estos problemas que tenemos con la empresa Ancash Cobre. Una empresa que venimos ya dialogando varios tiempos. Nosotros quizás no somos especialistas en esta materia, pero la empresa sí tiene grandes hombres, abogados, ingenieros que están duchos en estas negociaciones. Y eso es lo que nos hace a nosotros dudar y que por eso vienen nuestros ingenieros, nuestros representantes de Lima a defender nuestras tierras. No se olviden, hermanos, conchucanos, desde que nacimos, nosotros hemos nacido en juicio. Por una cuarta de tierra más, para Ococos y Pobchucos, lo veíamos de día en día, iba creciendo más y más, y como estamos ahora, señor. Entonces, a la tierra nosotros lo hemos sacrificado, hemos luchado, ustedes, Juan y todos sus directivos, los que administraban, para que el tiempo lo hemos luchado con sacrificio, señor, para bien de qué, para bien de nosotros. No lo hemos sacrificado, no lo hemos luchado, quizás, porque había una riqueza. No sabíamos si había una riqueza en esa empresa magistral. Pero después, ya que se ha presentado esta riqueza, justamente, si nos presenta una riqueza, no la vamos a vender, señores comuneros. Ayer rogamos a Dios que nos haya dado esa empresa, que nos haya dado ese tesoro, para de allí poder seguir viviendo, para allí educar a nuestros hijos, para de allí comer mejor, para allí vestirnos mejor. Lo que falta es una empresa que nos cumple con sus promesas. Nos cumple, todavía no estamos, todavía estamos yendo de 20, estamos yendo de 25. Hasta cuando ya tenemos más de 8 años en esa vida. Por otro lado, señores ingenieros de Ancashcobre, no se resientan, porque aquí están los comuneros, acá está la gente, ¿con quién ha tratado con ustedes desde un comienzo? ¿Por qué no nos han dicho desde un comienzo ustedes van a tener esto o no van a tener, señores? ¿Por qué nos han dicho para hacer desde un comienzo un compromiso? Hace poco, señora, un ingeniero que tuvimos acá en la relación, acá en el local comunal, dijo con Conchucos estamos andando fuerte de la mano, estamos coordinando nuestro mejor de la mano. Gracias. 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 Gracias.